¡Hola! Mi nombre es Estefay Napoli y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo Y en este vídeo les voy a contar y les voy a explicar cómo hago este fleco de aquí Es recto, es un fleco recto que lo amo, lo amo demasiado y es lo que estoy usando últimamente Así que nada, en este vídeo junto a Coa, porque ya está aquí, o sea, si ven la cámara que se está moviendo es Coa Les voy a contar y explicar cómo hago esto Antes de que se me olvide, si me quieres seguir en algunas de mis redes sociales aparezco en todas como Pues nada, lo primero que van a necesitar simplemente es un peine para obviamente desenredar el pelito y que les quede súper bien Lo segundo que van a necesitar es una colita que por esto es que Coa está aquí, ama esta colita Para poder separar el cabello Y por último, una tijera para poder cortar el cabello Obviamente si tienes una tijera para pelo o cabello es muchísimo mejor que esta que tengo yo Pero igualmente me es funcional Y pues nada, ya al haberles contado cuáles eran las cosas que necesitan para hacer este corte Pues vamos a comenzar con la explicación Ok, vamos a comenzar con la explicación Lo primero que hago es dividir la parte frontal creando un triángulo ¿Qué es lo que me va a tapar? Vamos a decir la frente Ya es gusto de cada quien si quieres un triángulo muy grande y muy abundante con mucho pelo O prefieres algo menos abundante, yo lo hago normal La verdad no es ni mucho ni poco pelito Lo que hago es crear mi triángulo Y nada, ya cuando lo tengo listo me agarro el pelito Con una liga o una colita para separarlo y que no se me venga ningún otro pelito que no quiera a la cara Aquí voy a ir, como ven, me salen algunos pelitos largos Esos los voy a ir separando y los voy a ir metiendo detrás de la orejita para no cortarlos Aquí comienzo a cortar poco a poco Yo voy a ir cortando lo mínimo O sea, yo voy a ir muy poquito y voy subiendo poquito hasta ir al largo que deseo Yo en este momento estoy usando un fleco que queda justamente arriba de las cejas Entonces me van a ver como literalmente corto, suelto el fleco, lo mido, veo si me gusta este largo Y lo vuelvo a repetir hasta tener el largo que deseo Esto lo estoy haciendo así ya que yo retoco mi fleco porque yo ya lo tenía En dado caso que sea por primera vez y tengas esa parte del pelo muy larga Igualmente te recomiendo ir cortando poquito a poquito Y no de un solo golpe demasiado pelo porque puede que no te guste Entonces mi recomendación es ir poco a poquito, ir midiendo Ah, me gusta así, no, prefiero un poquito más corto Y así, para que no sea como que un cambio demasiado brusco Y te cortes demasiado pelo y luego no te guste Entonces ya saben, poco a poquito Con el peine voy a ir desenredando Y bueno, como ven es recto Ahí pueden notar, simplemente es un fleco recto Pero me gusta sobre las cejitas Yo me corto el fleco con el pelo seco Ya que siento que mojado el cabello se estira Y puede que lo vea largo y cuando se seque realmente esté más corto Entonces yo lo hago con el pelo seco Perdón si está mal hacerlo así, pero es la manera que lo hago Y con una brochita me quito los pelitos que me quedan por el rostro Y ya, suelto mi pelito Y ya, disfruto de mi fleco Y así es como me gusta Sobre las cejas Y queda totalmente recto Si llegan a ver unos pelitos más largos que otros Es porque tengo un remolino justamente aquí en la frente Y se tienden a ver unos más largos que otros Pero realmente está completamente recto Y pues nada chicos Espero que hayan entendido mi explicación Y que les sea funcional Que eso es lo que trato con estos videos Que sirvan para algo Nada, muchas gracias por ver mi video Por apoyar mi canal Si tienes alguna idea o de algo que quieras ver por aquí Puedes dejarlo en los comentarios Nuevamente repito Si me quieres seguir en algunas de mis redes sociales Apareces contadas como Arroba Estefanapoli Sobre todo en Instagram De verdad hay público demasiado Estoy ultra mega activa Todos los días de mi vida Y comparto demasiadas cosas de mi vida A través de las historias Nata Aquí con Kod Les deseamos un hermoso día de semana Y nada, que estén súper bien Gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo video Adiós